Cuéntame, ¿qué te pasa? Hace tres meses lío con un tío. Pasamos juntos el fin de semana. Cuando se fue yo no sabía ni su nombre ni nada de nada. Pero me quedé colgadita, María. No podía pensar en otra cosa. ¿Qué pasó el fin de semana? No, nada de particular. Follamos todo el tiempo sin parar, eso sí. Fue, mira cómo se me pone. La carne de galleta. Es verdad. Mira, fue como una revelación. Como si hiciera el amor por primera vez. Así. ¿Qué me gustó? A tu edad el sexo tira mucho, desgraciadamente. Y depende del sexo de la persona. Porque si es terrorista, al vivir en continuo peligro, Pepa, pues se te entrega mucho más que un hombre porquiera. Claro. Estaba segura de que volvería. Y de que haría lo que él me pidiera. ¿Y volvió? Hace dos semanas. Con dos tíos más. Y les abriste a los tres, claro. A ver qué iba a ser, si venían con él. Es un poco abuso, ¿no? Espera, espera. Que una vez instalado, como yo notaba algo raro, me confiesa que son terroristas chitas. Ay, me puse a atacar, Dios mío, cómo me puse. Yo suponía que podía ser peligroso, pero en ese momento no lo pensé. Hasta que los dos días descubro que tenían armas y que preparaban algo. Bueno, yo, yo les dije, esto me lo debería y haber consultado a mí, ¿o no? ¿Eh? Pero yo me di cuenta de que tú eras mentira, que él no me quería, que simplemente me había utilizado. Capacho. ¿Y no se te ocurrió llamar a la policía? ¿Cómo voy a llamar a la policía? Claro, si estaba secuestradita en mi propia casa, tenía que esperar a que se fuera. ¿Sos los que escogieron ayer? Sí. ¿Los que salieron por la televisión? Lo mismo. Bueno, yo he tirado todas sus cosas, he limpiado las huellas, pero si han cantado dónde vivieron, porque es que, claro, en los interrogatorios les habrán pegado. A lo mejor no han dicho nada, porque los terroristas son muy duros. Ya, pero si lo han dicho, a mí me estarán buscando de colaboradora. Y a ti también, por no denunciarlo. Por mí no te preocupes. Yo en mi casa colaboro con quien me da la gana. Pepa, yo no sabía dónde presentarme. Yo no podía ir a Málaga con esta papeleta. Bastante. Es que soy modelo. ¿Tú qué dices? Hay que buscarte un abogado antes de que te coja la policía, ¿eh? De eso me encargo yo. Tú no puedes moverte de aquí. ¿Podrías hablar con Paulina Morales? ¿La feminista? Una feminista. Mejor que sea una mujer. Así se lo tomará como algo personal. Voy a cambiarme. Luego me das la dirección. Sí.